Sergio Alejandro Matos Oye Sergio, vamos pintándole un poquito de detalles personales ¿Cuántos discos has grabado de ejecución de piano? Pues tengo tres, tengo uno en la Sinfónica de Eslovenia que por cierto es una sinfónica que en el, digamos que en el Consejo de la Sinfónica de Eslovenia pues está el mismísimo Beethoven y grabé un concierto de Beethoven después tengo otro disco con música de Beethoven, de Scriabin, de Albenis y después otro disco en vivo que se hizo con la radio de Dallas en donde toqué música de Ponce, música de Falla Bueno, eso era un pequeño paréntesis, ahora te pregunto ¿No te traiciona el sentimiento, el corazón cuando estás hablando de Guadalajara y su tradición y su cultura y somos muy buenos? Mira, por formación, Marcos, es muy difícil que el sentimiento me traicione digo, te puede traicionar el sentimiento en quizás otros aspectos de la vida pero en los aspectos concretos que son las cosas que quieres realizar o las cosas que quieres ver hechas si quieres ser un realizador lo primero que tienes que hacer es poder realizar la sonata bien desarrollarla bien, no equivocarte por encima de eso hacer arte y por encima de eso llegarle a la gente, hacerla llorar, terminar y volver a empezar y si vuelves a empezar en otro concierto ser mejor al otro concierto entonces yo creo que como formación de músico aprendes desde muy temprana edad a controlar esos impulsos y realmente medir de forma muy clara en donde estás pensando eso es muy importante y en donde estás sintiendo y combinarlo entonces yo creo que eso es parte de por qué la programación del Festival Cultural de Mayo pues es una programación muy sólida yo he bajado de la programación en el número de cosas que yo quería programar y que decidí no hacerlo porque las circunstancias o porque los indicadores me decían bueno, pues eso no lo puedes programar por esto y esto y esto entonces yo creo que sí es muy bonito que te gane el sentimiento pero que no te gane cuando no debes pero a ver, te pregunto así como hay muchos artistas de talla internacional que quieren venir a Guadalajara que aceptan venir a Guadalajara hay algunos que te digan no, yo a Guadalajara no mira, ha sido realmente el porcentaje muy, muy, muy pequeño de gente que no ha aceptado venir ahora también, bueno, pues tú haces un scouting y tratas de tejer los temas de tal forma que te digan que sí o sea, no vas a empezar una negociación si los elementos que tú tienes no son para que te digan que sí entonces no, pues sería estar pues perdiendo el tiempo meterte en una negociación para ver si te dicen que no entonces yo pues cuando hago una negociación voy por el sí y regularmente es lo que sucede y nunca pues hay que ir más allá de lo que puedes ni de lo que debes sino más bien hacer pues las contrataciones o lo que quieras tú realizar pues que sean cosas totalmente viables y que no comprometan el desarrollo en ningún momento entonces yo creo que pues hay que darle una pensada de tal forma que no te metas a asuntos que no correspondan Alejandro Matos, en estos 19 años de Festival Cultural de Mayo dime algunas personalidades algunos íconos de la cultura mundial que hayan venido Uy, básicamente cada programación del Festival Cultural de Mayo ha habido muchos artistas que o empezaban sus carreras y voy a dar un ejemplo claro por ejemplo Gergel y Bugani, un clásico del Festival pues yo recuerdo que cuando por ejemplo José Luis Martínez usted era el embajador de Hungría pues fuimos, lo vimos y yo bajé a un pianista consagrado a un pianista de Oce Gramafón cuando oí tocar a Bugani y yo dije él es quien tiene que clausurar al Festival y bueno pues cuatro meses después me habla Bugani y me dice tengo mi debut en el Carnegie Hall y me voy de gira con la fila armónica que viene y yo te agradezco y además quiero que sepas que siempre estaré en Guadalajara con los días y de esas historias tenemos muchísimas hace unos años que estuvo inaugurando el ganador del Grammy al mejor cantante jazz que fue Gregory Porter pues esa es otra historia pues recuerdo que escuché a Gregory Porter y dije él inauguró el festival y dos años después con una contratación de dos años me hablan en diciembre y me dicen de Matos pues ahora si te rayaste durísimo porque acaban de otorgarle a Gregory Porter el Grammy al mejor cantante jazz entonces tuvimos a un ganador del Grammy prácticamente cuando se lo dieron en su mejor momento y estas historias se tejen y se tejen y también se tejen de artistas por ejemplo nacionales que han conocido o han iniciado sus carreras en el festival y que pues ahora están con carteras importantísimas a nivel internacional entonces yo creo que pues hay que ir por el sí y por el cómo se tú como músico tú como artista ¿tienes preferencia por algún tipo de invitados? sí tengo preferencia por el tipo de festival que quiero ver o sea yo creo que es bien importante por encima de lo que particularmente quieras tú más bien particularmente lo que quieres que suceda o sea es como estar colocando varios engranes y entonces bueno pues tú acabas haciendo una maquinaria que se aceite perfectamente cuando haces por ejemplo el mismo ejemplo cuando es una producción de ópera que hemos hecho muchas más de ocho en el festival en donde bueno pues los elementos son no solamente artísticos sino de entendimiento dentro de las producciones entonces yo creo que debe de haber entendimiento artístico entendimiento apostarle a que haya entendimiento con la gente que va a hacer conexión con lo que vas a a traer ¿no? y yo me fascino con eso la verdad es que me fascino con el tema de que la gente conecte con lo que estás tú proponiendo porque es una conexión digamos más humana y más precisa y más inmediata y más extraordinaria no puede haber y eso es cuando estás oyendo a las grandes obras a los grandes artistas o que lo estás haciendo como artista ¿no? o sea yo creo que ese momento cúspide del 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 sentimiento del ser humano está ahí ¿no? y que son cosas inmediatas y que son cosas únicas y que son cosas irrepetibles y que tienes solamente un espacio para lograrlas o sea no hay no hay marcha atrás pues ¿no? o sea tienes que lograr todo en ese cometido en ese en ese espacio no hay no hay de que le voy a volver a intentar lo tienes que lograr ¿no? es una cosa fascinante ¿no? entonces yo lo yo lo 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 aplico digo porque a final de cuentas son las las pues los criterios que como artista tienes los criterios como 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 intérprete como creador y recreador el asunto de poner todos los elementos para que las cosas sucedan en su tiempo y forma Sergio Alejandro Matos el festival cultural de mayo es para las élites para los exquisitos para los privilegiados o también es para la gente común y corriente para las bueno iba a decir para las masas pero no tanto no tanto pero para la sociedad en general dime algo de esto después de unos mensajes les recuerdo la han llegado algunos comentarios que te quiero hacer después de unos mensajes a través del 33 18 80 76 41 whatsapp 3122 42 00 3122 42 66 arroba zona 3 noticias arroba aranas cervantes Sergio Alejandro Matos pausa asmr 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 Gracias.